Es un tema que requiere de mucha técnica y que requiere de muchos criterios profesionales. Hemos otra vez realizado nuevos recorridos en busca de un sitio alternativo que nos permita, como gobierno municipal del Cantón Puerto López o como Cantón Puerto López, tener un espacio físico donde podamos hacer la disposición final de los residuos sólidos y su tratamiento de la basura que la población genera de los residuos que existen en el Cantón. Efectivamente, en el hecho del recorrido estamos en ese proceso de investigación, de análisis y posteriormente hay que cumplir con las normas técnicas y también hay que cumplir con algunos requerimientos que determina esta preselección de sitios. Por ahora, lo que hemos avanzado es identificar y verificar los sitios que posiblemente sean como unas alternativas favorables a este proyecto. Entre ellos está Estero Seco y el sitio La Gloria. Entonces, estamos aún en ese proceso, esperamos continuar con este tema a tal punto que podemos lograr un objetivo que es el beneficio a la salud pública de todos los habitantes del Cantón Puerto López.